Martes de la quinta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó que bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas. Cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, ¿de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre y a su madre, todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anula la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tiranteza entre Jesús y los fariseos, de nuevo hay algunos que han venido de la capital Jerusalén. Es esta vez por la cuestión de lavarse o no las manos antes de comer. Ciertamente un tema que a nosotros no nos parece demasiado importante, pero que le sirven a Jesús para dar consignas de conducta a sus seguidores. Jesús cuestiona una vez más el excesivo legalismo de algunos letrados. Del episodio de las manos limpias pasa otro que a él le parece más graves. Porque a base de interpretaciones caprichosas llegan a anular el mandamiento de Dios, que sí es importante, con la excusa de tradiciones o normas humanas. Ustedes, les dice Jesús, dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. El ejemplo del cuarto mandamiento que aduce Jesús es muy aleccionador. Dios quiere que honremos al padre y a la madre y que lo hagamos en concreto, ayudándoles también materialmente. Pero se ve que algunos no lo cumplían, bajo el pretexto de que los bienes con los que podían ayudar a los padres le ofrecían como una limosna al templo, que resultaba bastante más sencillo. El famoso corbán, una módica ofrenda sagrada, y con ello se consideraban dispensados de ayudar a sus padres. Tenemos también nosotros la tendencia a aferrarnos a la letra y descuidar el espíritu. ¿En qué nos escudamos para disimular nuestra pereza o para inhibirnos de la caridad y la justicia? Sería muy triste que mereceríamos nosotros el fuerte reproche de Jesús. Este pueblo me honre con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El concilio Vaticano II llegó a decir que la separación entre la fe que profecen y la vida cotidiana de muchos debe ser considerada como uno de los errores más graves de nuestro tiempo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si tú, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.